Hay una ironía del destino en este caso también porque tú en Televisión Nacional la primera teleserie que tenés que hacer que es Esperanza ¿Cómo olvidarlo? Marido y mujer nos toca revivir es eso, digamos la pérdida de un hijo claro, de 8 años No, espérate, la segunda teleserie que hice, Reserva de Familia tenía una pérdida creo que no te dije, a ver, no pueden ser tantas coincidencias en la vida ¿Pueden ser tantas coincidencias? ¿Estás tratando de decir algo? No sé Trato de no buscar la maldad de las cosas trato de buscar el que tengo que aprender y como de separar, la pega es pega y harto tú me ayudaste en eso ¿Te acordás? Y en ese proceso que yo me pasaba todo lo contrario en esas escenas que no podía, ¿te acordás? Que me ponía dura no podía llorar porque me bloqueaba yo a mí no me sirve la memoria emotiva nunca me ha servido yo soy súper para adentro con mis emociones te consta entonces abordar la muerte de un hijo cuando a ti se te ha muerto en otra manera un hijo por algún lado te llega entonces me bloqueaba, me bloqueaba no hallaba cómo abordarlo pero finalmente me separé de eso me metí en la escena nomás ¿Sabías que esa escena la íbamos a grabar antes de que aceptaras hacer Esperanza? No, acuérdate que no sabíamos teníamos como cuarenta y tantos capítulos pero no en la muerte de Rodrigo pero no estaba en la muerte de él no no estaba y cuando llegué y lo hubiera aceptado igual lo hubieras aceptado sí eso te quería preguntar yo creo que hoy en día puedo hablar desde la calma y desde porque de verdad soy otra mujer crecí crecí mucho y y la vida se me remesió y aprendí que que había que gozarla que había que vivirla porque se iba y y no hago ya no hago más no hago cosas que no quiero hacer No, 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 no